Por tal de que seas feliz Sin condiciones yo te amaré Y aunque la vida me cueste Yo siempre tuya, tuya y de ser Por tal de que seas feliz Sin condiciones yo te amaré Y aunque la vida me cueste Yo siempre tuya, tuya y de ser Por Dios, que me vuelve loca Tu amor, que me está matando Y tú me estás arrancando hoy La vida y el corazón Por tal de que seas feliz Sin condiciones yo te amaré Y aunque la vida me cueste Yo siempre tuya, tuya y de ser Por Dios, que me vuelve loca Tu amor, que me está matando Y tú me estás arrancando hoy La vida y el corazón